Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los temas que miren como te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue, tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llamaste a mi hija pa' que hagamos una timida Si quieres solida, te pongo liquida Esta noche tú y yo si nos vamos a joder Si nos vamos a joder, si nos vamos a joder Que esté puesta y dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber Dame, si me sigues, nos vemos pa'l hotel Pero en la primera pa' ti no hay un top 10 Y I'm only with a couple of people I know well I know I can keep the secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Flosco te tiras en flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti Ten cuidado de mí si te cojo, cojo Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren Cómo te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y my tennis están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm To speed up your heartbeat Tu blanquito pelirrojo, rojo Flosco te tiras en flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti Ten cuidado de mí si te cojo, cojo Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren Cómo te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y my tennis están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo La disco, sabes, la rompemos feo No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay ande, que en esa mini tú estás abusando Bella que ande, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver envidiosas, ¿dónde están? Que no se dejan, ver no me la hagas usar No me la vas a usar, no me la vas a usar No me la quiero hacer, tengo una punto cuarenta No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta No me la vas a usar, no me la vas a usar Si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella Yo mato por ella, tu barrito Quiero darte en fol en la silla, por las rodillas Y olvídate, voy a mentirarte con un reloj Si la amanecía, tú también pillas, chispete Le gustan los billetes, y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Y ella se lo merece Porque es sabrosa, cruyente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si la doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos A punto cuarenta Es hora de moverse, papi A punto cuarenta Es hora, Raúl, de pasar pastura A punto cuarenta Raúl Alejandro Zorro Baby Rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Or nothing Saturno Swap in line Kenobi Masonized guy Dímelo Koya The motherfuckin' Sensei Muzica Faded 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Qué rico tener que desnudarte, no tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste, cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta, como me miran tus ojos Baby, ya estamos solos, nadie molesta, como me miran tus ojos